La espera Alonso le hizo poner ultimátum, si vas a llegar Vega, llega bien portadito. Estamos arrancando ahora mismo con el Noticias de la Máquina Cementera del Cruz Azul. En menos de 10 minutos, ¡arrancamos! ¿Cómo le va la banda? Espero que estén una excelente tarde, un excelente día, 3.35 pm, 3.35. Vamos a llegar en este nuevo Noticias Cruz Azul a los 4.000 me gustas. Deja tu manita arriba, hermano azul, si eres azul de corazón, porque yo lo soy. Y el día de hoy estamos aquí en este canal para desmentir a los estafadores, lo vuelvo a decir, el canal donde no te vendemos humo. Y vamos a arrancar ahora mismo con todas las noticias del Entorno de la Máquina. Deja tu like, suscríbete, porque me vas a ayudar mucho, muchachos. ¿Hay algo peor que tu crush no te quiera? Quizás sí, la incertidumbre. Es lo que está viviendo Cruz Azul con Alexis Vega. Yo tengo un comentario, en verdad, esto no me está gustando, que se está alargando, que se esté volviendo algo telenovela. Y bueno, al final de cuentas quiero que entiendan que yo, de mi parte, la información la estoy entregando como tal que está pasando. Esto siga abierto, existe la posibilidad, la vamos a comentar. Pero bueno, sin más que decir, sin más que ir, vamos al grano directito. Arrancamos ahora mismo, hermano azul. Y nada más, antes de arrancar con el video. ¿Te gustaría que Alexis Vega llegue a la máquina? A mí, lo personal, no me está gustando un jugador que está poniendo demasiados peritos. Pero déjame tu opinión, ¿te gustaría? A mí ya no. A mí al principio me parecía interesante, pero muchachos, Vega sigue siendo una apuesta. Así que, Alonso, te doy una recomendación. Y muchas hermanas azules seguramente te estarán dando la recomendación abajo en los comentarios. Cruz Azul regresa a la Noria. La máquina se me entera después de ganar 3 por 0 ante la escuadra del Atlante en un amistoso en la Noria. Marcando el inicio exitoso de Martín Anselmi como entrenador, el argentino logró ganar con goles de Uriel Antuna, Gabriel Toro Fernández y Willardita. Y además también asistió el Toro. Se había dicho que el Toro Fernández había anotado doblete, pero como en el anterior video lo veníamos diciendo, no fue gol del Toro Fernández. El segundo fue un cabezazo del Toro que empujó a Willardita, muchachos. Que empujó a Willardita, muchachos. Y bueno, el día de ayer, no sé por qué lo repetí, ahí sonó bastante raro, la verdad, esa frase. Pero bueno, el día de ayer la máquina se me entera en día lunes, casi una de chambea, Cruz Azul tampoco. Hubo un par de equipos que sí trabajaron en día 1 de enero, tengo entendido, tengo entendido. Y bueno, prácticamente se espera que hoy principalmente se oficialice en la red social Twitter, en la del pajarito. La llegada de Kevin Mier que ya llegó, que ya jugó ese amistoso Kevin Mier contra el Atlante, no recibió gol, fue la buena noticia. Puerte imbatible, fuerte en cero. Y se espera que por fin hoy se haga oficial la llegada de Kevin Mier a la máquina se me entera del Cruz Azul. Y por el otro lado, hablando de próximos duelos que tendrá la máquina, mucha gente piensa que ya es directito contra el Pachuca en la jornada número 1 cuando se enfrenten en la Liga MX en 15 días. La realidad es que no, Cruz Azul se mide a los Gallos Blancos del Querétaro el próximo sábado 6 de enero, un horario sin definir y una sede a confirmar. Lo más seguro es que el horario sea tempranero en sábado, que no pase de la 1 de la tarde, que sea también en la Noria o información extraoficial. Esto no se los puedo confirmar todavía, pero lo más seguro es que se haga en la Noria, que no se haga nada en Querétaro. Es lo más probable, 90% que se juegue en la Noria, muchachos. El último partido entre Cruz Azul y Querétaro de la Liga MX, Querétaro nos ganó 3 goles a 1. Me parece interesante que se juegue ya con un rival de primera y no de segunda como lo era el Atlante. El Atlante tiene mucha historia, no me malinterpreten en este sentido, pero vamos a decirlo, ¿no? El nivel entre primera y segunda sigue siendo un nivel que al final no es tan comparable. Y bueno, para este partido se espera que esté disponible desde un inicio Willardita y Toro Fernández, que fueron jugadores que descansaron el pasado partido contra la escuadra Atlante. Willardita estaba tocado y Toro Fernández, como también en los amistosos, piden que si eres extranjero, sí cuentan el número de extranjeros en los amistosos. Yo no sabía, Toro no pudo alinear porque jugó Rivero, un jugador que no se esperaba que fuera titular. Vamos a ver qué cambiará, vamos a ver, yo creo que va a cambiar Rivero por Huesca, es lo que me espero. O vamos a esperar hasta el último momento, pero así se mantiene la situación en los próximos duelos de la máquina cementera. Hermano Azul, en estos momentos hacemos una pequeña pausa antes de meternos al tema fichajes. Entonces, te pido por favor, de que si te gusta mi contenido, hermano, de que si te caigo bien o si te caigo mal, de todas maneras, por favor, bro, suscríbete. Ya cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores, si quieres, si te caigo mal, ya te desuscribes. Pero, por favor, suscríbete ahora mismo que estamos cada vez más cerca de buscar este año 2024, llegando a los 100 cementeros azules en este canal, donde no vendemos humo y buscamos darte las mejores noticias de la máquina cementera. Cualquier opinión, cualquier comentario de mejora, nos los puedes dejar en los comentarios. Lo vamos a estar escuchando. Por el otro lado, Arturo González y Cruz Azul. Sigue siendo ahora un tema, vamos a decirlo, un tema que creí que no se iba a alargar, pero va a pasar de que se va a alargar, muchachos. Yo no les vendo humo, yo me voy a mantener firme con la verdad en este sentido. Cruz Azul espera resolver este tema con Arturo González en las próximas horas. La realidad es que la anterior semana Cruz Azul había puesto una oferta de 3.8 millones de dólares por un contrato de tres años hacia Arturo González. La mayoría de contratos en esta era, Iván Alonso, se están haciendo largos. Nada más quiero decir eso, largos, largos en ese sentido. Tres años en este sentido del contrato que tendrá Arturo González con la máquina. Y la mayoría de refuerzos, eso es algo que me llama la atención, ¿no? Contratos largos en Cruz Azul. Alonso, además de sus contrataciones, es algo que se lo aplaude, que es cierto, quizá no van a ser revendibles, pero son contratos largos y que creo que eso habla muy bien de Iván Alonso en ese sentido. A ver, lo de Arturo González es un tema que es un jugador que la anterior semana, en este sentido, un contrato de tres años, 3.8 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Va a llegar o no a Cruz Azul? Yo dije que estaba cerrado. Me mantengo lo mismo. En la anterior semana, el FC Rayados, el cuerpo técnico, la directiva, prácticamente había acordado, dijo, ¿qué me parece? Me parece, Ponchito estará viajando, pasando las fiestas navideñas con ustedes, pasando el 1 de enero, que tengamos el amistoso. Contra Correcaminos, me parece que fue el juego que jugó el sábado, el Ponchito González, Arturo Alfonso González, ese es su nombre completo, estará jugando, marcó gol en ese juego el día sábado. Día domingo tuvo descanso y prácticamente se negó a hablar sobre algún avance, pese a que ya habían dado el ok. Dices, ¿cómo, cómo se trabó esto, Triki Boy? Y bueno, esto es su mero tema porque Monterrey le dijo a Cruz Azul, espérame tantito, estamos teniendo muchas altas y hasta que no lleguen de lleno mis fichajes, hasta que no pueda cerrar yo mis altas para este torneo, no te puedo dejar libre a Arturo González. Déjame nada más cerrar ciclos, si se va a armar, nada más espérame a que haga bien la planificación de altas y salidas después. Eso le manejaron a Cruz Azul, como lo comenté, el trato sigue igual, no estamos vendiendo humo, esto es verídico, esto es oficial. Obviamente no voy a vender, no vende mucho el tema de que yo cuestione, porque si empieza como a explicar una versión donde dices, ya déjate de rodeos, ya que presenten a Messi, carnal. Bueno, el tema es de que si yo me empiezo a decir que no va a llegar, y va a llegar en ese sentido, bueno, ahí yo estaría vendiendo humo, y es una práctica que no hacemos engañar, como tu crush y como la mía. Pero bueno, en ese sentido, hay que, tal cual, ¿no? En ese sentido, se espera que en las próximas horas se pueda volver a activar la negociación a Arturo, que Jester sí, Monterrey meramente le dijo, espérame tantito, estoy tardando en organizar, tengo un pinche de Cruz Azul, y así tal cual, ese es el tema. Si tú me dices, no, así no son las negociaciones, ya cuando llegan a un trato es que ya no, mi bro, así sí son, y así es la vida, mi bro, es muy triste, pero sí, ya lo sé. Y bueno, por el otro lado, es muy probable, dentro de todo, que Arturo González sí salga del equipo, porque ya llegó Corcho Rodríguez Arrayados hace unos días, mediocampista argentino, que es la competencia, literalmente, de Arturo González, ¿no? Así que, muy probable, y lo vuelvo a decir, 90% de que ya tenga destino hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, pero esto todavía no, no, no hay fecha, no hay fecha de cuándo va a venir el DF, yo también ya quiero que venga, pero insisto, lo vuelvo a decir, no hay fecha. Por el otro lado, Carlos Vela y Sebastián Córdoba. ¿Vamos a tocar este tema de estos equipos? No, no van a llegar a la máquina. Es muy importante aclarar algo. Si yo empezara a hablar de que me gustaría Sebastián Córdoba, claro que vendo más vistas. Y si yo digo que Carlos Vela me gusta, pero lo vuelvo a decir, banda, claro que me gusta a mí más Carlos Vela, y Sebastián Córdoba, que Alexis Vega, lo vuelvo a decir, claro que Sebastián Córdoba tuvo un mejor nivel, es un jugador que se cuida más, pese a que podamos decir que en ocasiones es pecho frío, hay que admitir algo, si es un hombre que se cuida, a diferencia de Vega, que la verdad este tema del alcohol lo trae loco, tal cual, ¿no? En ese sentido. Y yo tampoco soy nadie para criticar a Vega, pero lo de Carlos Vela y lo de Sebastián Córdoba, no las vamos a analizar, porque no vamos a analizar si quedarán bien a un Cruz Azul, porque es imposible que lleguen. De verdad, yo se los dije desde un inicio, había videos que estaban subiendo, noticias, artículos que decían, Carlos Vela Cruz Azul, Carlos Vela actualmente, yo les dije, es más probable que se retire a que venga México a jugar con Cruz Azul. Ese es el punto que yo maneje. Ahora, el punto actualizado es que Carlos Vela, muchos comentarios me decían, bueno, déjate rodeos, para empezar dice, ¿se va a quedar o no se va a quedar en la LFC? Bueno, la respuesta es que ahora está en negociaciones con la Real Sociedad. No creo que se haga su fichaje, se dé un bombazo, pero sigue en negociaciones, yo creí que era humo lo de las negociaciones, pero sí, pero bueno, lo que sí era humo es que estaba en negociaciones con Cruz Azul, nunca estuvo muchachos, yo por eso les decía, Carlos Vela es puro humo, es más probable que se quede la MLS, se retire, o que llegue a la Real Sociedad, a que llegue a la máquina cementera del Cruz Azul. Y lo de Sebastián Córdoba también. Tigres, al tener tanto dinero, ¿ustedes creen que van a soltar así de fácil? Al jugador, es un jugador carísimo, si lo quieres vender en tema, pagarlo completo, y después el préstamo, Tigres no lo va a prestar muchachos, hay que ser totalmente sinceros, la única probabilidad que existe, de que Sebastián Córdoba llegue a la máquina cementera, es mediante el préstamo, buena relación entre jugadores y aficionados de Tigres, buena relación directiva, tienen mucho dinero los Tigres, no van a dejar soltar a cualquier jugador. Casos que han soltado préstamos Tigres, es en los delanteros, fuera de los extremos, que consideremos a Sebastián Córdoba como un extremo por izquierda, que le serviría de joya a Cruz Azul, pero no va a llegar muchachos, no va a llegar. Y bueno, por el otro lado, pasamos a hablar del tema Alexis Vega, desde el día domingo, como habíamos comentado en el canal de Trikiboy, Alexis Vega rechazó firmar las cláusulas de rendimiento y disciplina, que había puesto Iván Alonso, para en caso de que no lograra rendir estas cláusulas, le logran bajar el salario, si es que se termina lesionando por 6 meses, si es que se termina yendo a chupar agua, con sus compas Antuna, cualquier cosa, hay una cláusula de rendimiento en este sentido, y hay una cláusula de indisciplina, que incluye el tema de las lesiones, la de rendimiento incluye la de lesión, y la disciplina incluye si hay un tema extraoficial, compromete mucho a Vega en ese sentido, vamos a decirlo en eso, pero es un jugador profesional, y no lo deberá de comprometer mucho, perdón, no lo deberá de comprometer mucho, o sea, cualquier jugador, dentro de la lógica, Cruz Azul se está blindando, más bien el Alexis Vega es un irresponsable, que no quiere firmar eso, y esto habla de un punto tan bajo, de lo bajo que ha llegado a su carrera, lo vuelvo a decir, bueno, en respuesta a la oferta del domingo, que Cruz Azul en ese sentido, le dijo el día de ayer a Chivas, al representante de Vega, porque Vega nada más recibe comunicación, él no es el que negocia al final de cuentas, eso hay que admitirlo, le dijo Cruz Azul, ok, vas a ganar buen dinerito, le mejoró la oferta salarial el día de ayer, y aún así Vega no logró aceptar la cláusula, la cual si se lesiona o baja su rendimiento en estadística, se le descontará, en su salario, ¿cuánto dinero le ofreció la máquina? ahorita vamos a ir a eso, el tema es que Alexis Vega si no firma con Cruz Azul, se va a perder la Copa América, se va a perder la Copa América, porque no se ve a Europa, nos queda claro, le quedan seis meses todavía de contrato, Cruz Azul todavía lo puede comprar en ficha, el tema es que ahora puede negociar cualquier equipo europeo, algo, un contrato seis meses antes, ya un contrato ya para que dentro de seis meses pueda salir, muy complicado que un equipo europeo se lo lleve actualmente, es un tema complejo insisto, pero me parece que para Alexis Vega lo mejor es que se vaya a Cruz Azul, si se queda en Chivas seis meses, no sería convocado a Copa América seguramente, al ser un jugador que tiene menos de cinco partidos como titular en su equipo, no ha sido convocado por el Jimmy, no sería convocado a Copa América, un año de inactividad le va a afectar en firmar un acuerdo ya con Excalibre, con algún equipo europeo si es que lo que quiere, o al menos que quiera firmar un acuerdo con el Mazatlán o con el Querétaro, y Cruz Azul le está dando una nueva oportunidad, Alonso dale ese ultimátum, estuvo bien, el ultimátum es de una semana, si no firma Alexis Vega esta semana se va la oferta y Cruz Azul cerraría el mercado de fichajes faltando el tema Arturo González, Cruz Azul no iría ni por Córdoba ni Vela, me confirman que no hay información, ahora Cruz Azul si podría ir por otros jugadores porque si podría haber una posibilidad, hasta el momento Cruz Azul no ve otra posibilidad, lo volvemos a recalcar, ahora, después de todo esto David Fighterson mencionó en su cuenta de Twitter, 10 millones de dólares por Alexis Vega, con todo respeto es un disparate, un robo a mano armada, un futbolista debe de cotizar por lo que ha sido, no por lo que soñamos que puede ser, y yo coincido, a ver los 10 millones de dólares que habla Fighterson, no es que de 3.5 millones la oferta que yo había dicho de dólares, subió a 10 millones de dólares, no, habla y acá Fighterson la anda tirando mucho a la máquina, la verdad anda muy crítico, y no andaba muy crítico con Ordiales, que su hermano era representante de Rafael Baca, y le renovaban automáticamente por minutos, eso sí me parece extraño Fighterson, a ver si puedes checar eso, porque nada más te la pasabas tirándole piropos a Ordiales cuando estaba en el equipo, eso sí me cae gordo, yo no digo que sí sea mucha lana para un jugador que no lo merece, es una realidad hermano, pero los 10 millones no son para su carta, lo vendes así como para que la gente, como que le tire esta directiva, no sé si estás obteniendo dinero de Bill y nada, eso no me corresponde decirlo ni nada, pero bueno, la realidad es que los 10 millones de dólares que habla Fighterson, son respecto al salario de Vega, más su acuerdo con Chivas, es un contrato de 3 años, los 10 millones se dividen en 3 años de contrato que tendría Vega con Cruz Azul, 6.5 millones de dólares, lo que destinaría esos 10 al salario, dividido en 3 temporadas, anualmente ganaría 2.1 millones de dólares, 2.1 millones de dólares, lo que a pesos mexicanos son 43 millones de pesos al año, lo que Cruz Azul había ofrecido el día de ayer en este sentido, y Cruz Azul en mi punto de vista, si el jugador no quiere venir por esos 43, ya les estás ofreciendo un buen salario, está poniendo puros peros, que no venga, yo hice una lista de los que me gustaría, Canelo Angulo, 26 años del Toluca, juega como extremo por izquierda, no ha tenido mucha actividad, y quizá Toluca lo pueda vender, me gusta, es mexicano, no ocupa plaza de extranjero, Kevin Castañeda, el hombre de los Xolos, extremo, media punta, 24 años de las características también que pide Anselmi, me gustaría, el hombre que juega en Xolos, Jeremy Márquez, no es un jugador que te juegue como extremo, pocas veces está jugado, pero creo que cumple la función que podría adecuarlo, Anselmi en ese extremo por izquierdo, que necesita el cambio de rotón, y que me parece que lo necesita, Jairo Torres, otro jugador de 23 años, mexicano, Chicago Fire, que después de que se fue en Atlas, se perdió su rubro, y por el otro lado, lo de Roberto Alvarado, me agradaría muchachos, pero es imposible, me dicen, a Cruz Azul le pertenece el 50 a la carta, pero así no funciona, Cruz Azul no tiene permitido en este sentido, nada más comprar el otro 50, debería de romper una cláusula, que ya está hecha por Roberto Alvarado, esa cláusula que tiene el 50% con Chivas, es una cláusula futura a una venta, está escrito eso, y Roberto Alvarado no va a salir de Chivas, porque Chivas lo tiene blindado, por lo que tengo entendido, no ha preguntado Cruz Azul, a mí me encantaría Alvarado, pero está fuera de la realidad, otra cosa es lo que me gusta, y otra cosa es las morras de Cruz Azul, que también me gustan, vamos por morras, gracias por ver el video.